Voy a comenzar. Entonces, bueno, mi nombre es Paula Aveserra. Para los que no me conocen, el día de hoy les voy a hablar de la segunda parte de enfermedades ampollosas. Entonces, vamos a iniciar con el penfigoide ampollosa. Tener en cuenta que es una enfermedad ampollosa subepidérmica. ¿Listo? Es una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta. A diferencia de los penfigos, que la lesión es interpidérmica. Es auto-munitaria y la más común de los penfigoides como tal. Y es típico en personas de edad mayores de 60 años. Entonces, siempre se presenta más que todo en ancianos. No significa que no se pueda presentar en niños, pero la edad más común es a los 60 años. ¿Listo? Y la clínica básicamente se presenta como una erupción ampollosa, pluriginosa. Siempre presenta plurito, generalizada y potencialmente asociada a significativa morbilidad, si no se trata a tiempo. Entonces, en cuanto a la etiología y la patogénesis, encontramos que hay una respuesta humoral y celular dirigida contra dos autoantígenos. Que fue la pregunta que les hice. Y estos dos autoantígenos, que son básicamente dos proteínas, son la BP-180 y BP-230. Estos autoantígenos son componentes de los hemidesmosomas y ya sabemos que los hemidesmosomas son complejos que favorecen la adhesión epitelestrumal y en el epitelio certificado de otros epitelios. Entonces, lo que hacen es que los hemidesmosomas tienen autoanticuerpos y GG circulantes que se unen directamente a estos dos tipos de proteínas. ¿Y qué van a hacer? Van a desarrollar una respuesta, los linfocitos T, se activa el complemento, activación de mastocitos, neutrófilos y eosinófilos. Y todo esto hace que se lleve finalmente a una lesión tisular y falta la lesión dermopidérmica que genera la ampolla. Entonces, en cuanto a las características clínicas, es importante tener en cuenta que el penfigo de tiempo y eso se puede presentar como una etapa prodrómica o fase de inicio. A veces los síntomas pueden llegar a ser inespecíficos o ausentes, pero siempre se va a presentar el plurito. Cuando se presenta el plurito, pues puede ser exacerbado, intenso y asociado, pues obviamente a las lesiones escoriadas, eczematosas, pápulas y las urticariales. Y estas lesiones pueden persistir durante semanas o un mes para posteriormente, digamos que la presencia de ampollas, como lo observamos pues en estas imágenes, son las lesiones, digamos que en etapa prodrómica del penfigo de ampollosa. En la fase ampollosa encontramos, pues como lo observan, desarrollo de vesículas, ampollos sobre la piel, que aparentemente está normal, también puede presentarse sobre la piel que ya está escoriada o urticariforme. Las ampollas son tensas, listo, no son flácidas. Recordemos que hablamos que los pénfigos son los que tienen las ampollas plácidas y los pénfigoides tienen ampollas tensas, listo, es la gran diferencia en cuanto al examen físico. Y un diámetro aproximadamente de 1 a 4 centímetros de diámetro. Normalmente, pues estas ampollas tienen líquido transparente, ellas, digamos que revientan solitas y cuando revientan, dejan erosiones y costras. Y, digamos que se puede presentar en abdomen, pero las zonas, digamos que más pedelectas para el pénfigoide ampolloso, es las caras flexionadas de las extremidades y en el tronco inferior. Encontramos otras variantes clínicas inusuales del pénfigoide ampolloso, que se pueden presentar como el pénfigoide disidriforme, que presenta vesículas y ampollas, pero son palmoplantales, o sea, más que todo en zonas acras. El pénfigoide vegetante, así como hay pénfigo vegetante, también pénfigoide vegetante, que son las placas típicas vegetantes, pero en áreas intertiginosas. Y los pénfigoides, pues, papulosos, eczematosos o el eritrovermico, pero estas variantes, pues, son, digamos que muy extrañas que aparezcan, sin embargo, es importante conocerlas. Entonces, aquí está el ejemplo de las variantes subclínicas que no son normales, en la, pues, encontramos el pénfigoide disidriforme y aquí, pues, el pénfigoide vegetante. Entonces, en cuanto al diagnóstico, importante, obviamente, la toma de biopsia y pruebas de inmunohistoquímica. En cuanto a la biopsia, vamos a ver neutrópilos en fila india, en la unión dermoepidérmica y, obviamente, va a ser observar la ampolla como tal en la región subepidérmica, como lo vemos en esta imagen. ¿Listo? Y en cuanto a los estudios de inmunohistoquímica, que son IFI, ELISA y los, pues, de microscopio de inmunohistoquímica directa e indirecta, entonces, en la directa vamos a encontrar que va, se van a encontrar depósitos continuos lineales filos de IgG o C3 en la membrana basal epiérmica. Y en cuanto al IFI, encontramos autoanticuerpos en la, en membrana basal epiérmica, también circulantes de clase IgG. ¿Cómo hago un diferencial en el caso de que estés sospechando si es un pénfigo o un pénfigoide? Entonces, pacientes con un trastorno ampolloso subepidérmico asociado a dipósitos, entonces tenemos que tener que la inmunohistoquímica tenga depósitos de IgG o C3 a lo largo de la membrana basal. Sin embargo, como también se puede presentar en pénfigos, entonces tengo que tener la presencia de los cuatro criterios químicos siguientes. Uno, ausencia de atrofia cutánea, el 30% puede llegar a ser afectación mucosa, más que todo se presenta en extremidades sin abdomen, pero muy pocas veces se presenta en afectación mucosa, la ausencia de la afectación en cabeza y cuella, y sobre todo lo más importante es la superior a los 60 años, es más que todo siempre en ancianos, ¿listo? En cuanto al tratamiento, entonces se clasifica, depende de la enfermedad, si es extensa o localizada. Extensa se refiere a que hay más de 10 nuevas ampollas por día, como lesiones inflamatorias en la superficie corporal, y el tratamiento de lesiones corticoidural. La dosis es pernisolona en dosis de 0.5 a 1 mg o kg día, 1 a 2 semanas, y después se va a ir reduciendo gradualmente. Este tratamiento puede llegar a durar 6 a 9 meses, sin embargo, pues hay que tener obviamente en cuenta que hay que estar tomando laboratorios de control para enfermedad, pues, de Cushing, y pues evitarla, ¿listo? También se pueden utilizar corticoidosteroides tópicos potentes, como es clovetazol, sin embargo, el manejo de primera línea para el penfigoide extenso es el, digamos, corticoidral. Y en la afección localizada o la enfermedad leve, con número limitado de lesiones o menores de 10, el tratamiento de lesiones de primera línea son los corticoidosteroides tópicos potentes, en este caso el propinato de clovetazol, ¿listo? También se pueden asociar con otro tipo de tratamientos, como tratamientos de inmunodepresores. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que en caso de que haya alguna contraindicación de uso de corticoidosteroides, o si bien para también reducir el, digamos, que el efecto adverso que tienen los corticoidosteroides, se usan los inmunodepresores. Y también si hay asociado algún otro tipo de enfermedad, como cuáles, como diabetes mellitus. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, que estos cuadros clínicos para darle al tratamiento adecuado. Encontramos, pues, la satropina, el micofenolátomo fetilo, el metrotexate y la ciclofosfamía, ya cada uno, pues, con las dosis indicadas en la presentación. Bueno, entonces, el penfigoide de membranas mucosas es, digamos, que otro tipo de penfigoide que también se puede llamar penfigoide cicatricial. Este es un trastorno apoyoso, también subepidérmico. Todos los penfigoides son subepidérmicos, caracterizados, pues, por la afectación predominante de las superficies mucosas. Las superficies mucosas más afectadas normalmente son la mucosa oral y la mucosa, pues, como tal, los ojos. Sin embargo, puede afectar todo tipo de mucosas, como son el esófago, las genitales, entonces, para tenerlo en cuenta. Pero los más predominantes siempre son mucosa oral y ojos. Y cuando afecta a las conjuntivas, el trastorno puede ser desbastador y, pues, causar sequía. Hay un término que se llama, que es una subvariante clínica de las penfigoides de membranas mucosas, que es el Brustin-Perry, y escribe un subgrupo de pacientes cuyas lesiones cutáneas reaparecen en los mismos sitios, sin embargo, pueden llegar a aparecer en cabeza y cuero cabelludo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia y por qué se llama cicatricial? Porque el prunzoide cicatricial siempre va a dejar cicatriz. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la etiopetogenia, las lesiones cutáneas son consecuencias también de la unión de autoanticuerpos a la zona de la membrana basal de los epitelios de las mucosas de la piel. Entonces, estos autoanticuerpos con menor frecuencia circulantes contra distintos componentes se pueden unir a los epitelios estratificados y, como el antígeno BP180, que también lo encontramos en este caso, la laminina 5, la subunida 4 de las integritas. Entonces, las características clínicas, como ya les dije, el 90% más que todo se presenta a una afección oral. Las lesiones pueden afectar como tal las encías, el paladar, la mucosa oral, la lengua y los bordes alurales como tal de los labios. ¿Listo? Estas son las lesiones que se presentan con placas blanquecinas, eritematosas, diseminadas como tal a nivel de la boca. Aquí, como la observamos también en el paladar y, pues, obviamente, bastantes dolorosas. En cuanto a la afectación conjuntival, ya como la, digamos que la bucal se presenta al 90%, la conjuntival en menos porcentajes, sin embargo, es de las más comunes y se presentan un 40% de los pacientes y puede producir ceguera, como ya previamente les había dicho. A menudo la conjuntiva es la única localización afectada, ¿vale? Sin embargo, sí puede llegar a afectar como tal el párpado y, pues, obviamente, la esclerotica. ¿Listo? En la mayoría de los pacientes la patología es bilateral en los dos ojitos y la afectación ocular comienza como si fuera una conjuntivitis normal, en específica. Entonces, el paciente tiene plurito, secreción, cesación de dolor, quemazón, pero es, pues, no, es una conjuntivitis y hay que saber diagnosticar y diferenciarla, pues, digamos, en cuarto que no sea un cuadro de conjuntivitis y un cuadro normal, pues, obviamente, un penfigoide ocular. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de tal como tal de los penfigoides de mucosas es una biopsia de la lesión fresca. También tener en cuenta que no presenta acantolisis, ¿vale? Recordemos que en los penfigos si hay acantolisis, en este caso no hay, ¿listo? Entonces, se presenta la ampolla supepidémica, pero sin acantolisis y, pues, siempre se aprecia, pues, como tal el infiltrado celular mixto con predominio siempre de neutrópilo, ¿listo? También vamos a dar, pues, las pruebas de inmunostiquímica, como son, pues, la inmunodeficiencia directa e indirecta y en la directa vamos a encontrar que, pues, hay autoanticuerpos dirigidos contra la zona de la membrana basal, de la mucosa o de la piel. Y encontramos cuáles, IgG o C3, ¿listo? Tratamiento. Entonces, depende de la lesión y en dónde se ubica. Entonces, en las lesiones orales podemos dar el tratamiento de primera línea de sistémicas y, en este caso, sería la dapsona. Entonces, se inicia con una dosis de 50 a 150 miligramos día como opción de primera línea o también podemos manejar con corticoesteroides tópicos, enjuagues bucales y, pues, a una adecuada higiene oral, ¿listo? En cuanto a la lesión ocular, el tratamiento de primera línea, la cicloposfamía, eso es de 1 a 2 miligramos por kilogramos día. Se considera el tratamiento de elección para la enfermedad ocular grave, progresiva y, pues, para evitar, digamos, que casos de ceguera, como se les había dicho. Y, en cuanto a las lesiones nasales, también, pues, existen varios aerosoles y inaladores con corticoesteroides para tratar, como tal, este tipo de lesiones a nivel nasal. Encontramos otro tipo de penfigoide, que es el penfigoide gestacional. Entonces, es un penfigoide que se caracteriza porque el síntoma inicial y el primer síntoma que presenta la gestante es prurito, ¿vale? Ya todos creo que respondieron bien esa pregunta, pero entonces, sí, muy importante porque antes de las lesiones siempre va a aparecer el prurito y la localización es en abdomen. Normalmente, en la gestante no afecta membranas mucosas y las lesiones se presentan más que todo como pápulas eritematosas y dematosas asociadas a placas y vesículas. Las ampollas, cuando aparecen en este caso, al igual que en todos los penfigoides, son tensas, ¿listo? El inicio, el cuadro de inicio normalmente se da entre el cuarto al séptimo mes de embarazo y puede ocurrir también dentro del primer trimestre o posparto, ¿vale? Pero digamos que lo más predominante es del séptimo mes de embarazo. Y en cuanto a la histología, pues también vamos a encontrar una ampolla subepiérmica con pesosinófilos, así como las demás, y un infiltrado inflamatorio, ¿listo? El tratamiento, al igual que las demás patologías, pernisona de 20 a 40 miligramos día. Si definitivamente no mejora, toca ir escalando el manejo, teniendo en cuenta pues las dosis para gestante. Encontramos la epihermólicis ampollosa adquirida. Entonces, esta es una enfermedad ampollosa subepiérmica adquirida, a diferencia de la hereditaria. La diferencia, las lesiones son muy parecidas, pero la diferencia es que pues esta adquiría la otra es hereditaria, entonces había que mirar el antecedente familiar, ¿listo? Y está asociada contra el colágeno tipo 7, que es el principal componente de las fiburillas de anclaje de unión dermoepiérmica, ¿listo? Presenta también autoanticuerpos IgG fijados a los tejidos contra el colágeno tipo 7 en este caso, ¿listo? Entonces, se realiza una biopsia. Las ampollas, pues al igual que las demás, exigen una separación subepiérmica y sin acantolisis, recordémoslo, ¿vale? También se toman pruebas de inmunostiquímica como el IFI, la FD. Encontramos IgG lineal con OCC3 igual en la membrana basal y autoanticuerpos, pero en este caso contra el colágeno tipo 7, ¿listo? Las características clínicas de la epidermolisis, entonces es que se desarrolló más que todo en zonas acras, ¿listo? Entonces, para diferenciarlo de los demás fenfigoides, y resuelven con cicatrización, pero la cicatrización en este caso es atrópica, ¿listo? Y el tratamiento es con corticosteroides sistémicos, fármacos inmunodosipresores al igual que los demás, azatropina, metotrexato, el micofenelato, y en enfermedad grave hay que evaluar la combinación de apzona y prednisolona. La dermatitis petiforme es una, digamos, un cuadro clínico interesante porque se puede llegar a confundir con otro tipo de patologías, como urticarias, prúrigos, pero es importante saber que es una erupción crónica, recurrente y muy pruriginosa como tal en la población y afecta simétricamente las extremidades. Entonces, también, pues, afectan las dos extremidades, más que todo las superficies extensoras de los miembros superiores e inferiores. Y la edad predominante, en este caso, de la dermatitis petiforme es de los 30 y 40 años de vida, para diferenciarla del pempigoide ampolloso que se presenta mayor de los 60 años de vida. Sin embargo, al igual que las demás patologías, también puede afectar a niños. Las lesiones en piel, a diferencia de las demás, aquí ya son un poco más vesiculares, las pápulas son diminutas, y placas urticariales asociadas también, pues, a la escoriación, porque es bastante pruriginosa, igual que los demás penfigoides. La dermatitis guarda, digamos, una relación con enteropatía sensible al gluten, ¿listo? Entonces, se considera que es asociado a enfermedad celíaca, ¿listo? Y en cuanto a la biopsia, se identifican microabcesos de polimorfos nucleares, también usinófilos, y extremas pápilas dérmicas. La ampolla también, igual, es superpérmica. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, vamos a ver, importante para diferenciarlo, que si hay presencia de IGA depositados en la piel y detectados, pues, por IFI, que es la mejor evidencia, como el gol estándar de este tipo de enfermedad ampollosa. El tratamiento es, pues, sistémico, y en este caso el tratamiento de elecciones de la zona de 100 a 150 miligramos al día, con una reducción gradual del mismo, hasta llegar a 50 miligramos dos veces por semana. En esta imagen, claremmente, les muestro por las superficies más afectadas. También es importante evaluar la zona en vía escapular, aceptar también los lúteos, pero más que todo, si se observan acá, son las superficies extensoras de las extremidades. Y ya, eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Pau. Gracias, Pau Larda, esto es súper completa. Profesor Martínez, sugerencias. Bueno, muchachos, no, muy, muy completa. Pues, muy completa. No está mal en cuanto a la información y a los datos que se presentan. Y Boloña, la verdad, es muy completo. Hay un libro del Lleras, de enfermedades ampolladas y autoinmunes. Muy bueno. Básicamente, toca casi que los mismos temas y casi que los mismos topics, pero digamos que es bueno leerlo, es chévere de leer y es rapidito y tiene muchas más fotos. Así como para que ustedes tengan presente para los exámenes. Un segundito. Akira, espere que estoy aquí. No moleste, no moleste. No. Todo está siendo grabado, ¿listo? Sí, 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 yo sé. Así como para que ustedes tengan presente pues lo de las desmogleinas, las proteínas y todo que se encuentran en la dermis y en la membrana basal, suelen ser preguntas de examen y hablo tanto para penfigoide como para penfigoide. Ahora, realmente la aplicación de eso es esa, ¿sí? Solamente con un examen ahorita porque pues no hay tratamientos al respecto o pues hay algunos muy pocos en algunas enfermedades ampollares que van dirigidas a proteínas específicamente. En principio y en general, no. En principio y en general pues uno más que todo pues de asteroides y ya hay vasoteopirina o pues inhibidores de inmunomoduladores, ¿sí? Ya dependiendo de cuál enfermedad. Por eso es importante diferenciarlas y como tenerlas en el radar. Como médicos generales pues tratarlas no, obviamente. Intentar no tratarlas, remitirlas. Algunas de estas pueden ser una urgencia vital dependiendo de qué tanto comprometan a la persona en algunos casos. No es lo común, no es lo habitual porque lo habitual es que los pacientes pues consulten rápido. Y lo más importante es que a ver la diferencia entre penfigoide y penfigoide básicamente es que ustedes en el penfigoide siempre van a ver ampollas. En el penfigo no. ¿Listo? Y esa es una de las formas clínicas de diferenciar entre penfigoide y penfigo. Porque los penfigos ustedes van a ver generalmente la piel denudada. En la mayoría o en todos. O sea, si ustedes ven una ampolla saquenle biopsis y se mande una. ¿Sí? Pero en los penfigoides sí suele haber ampolla. Entonces eso es como una de las primeras cosas como para que tengan presente. No son enfermedades comunes afortunadamente. No son enfermedades muy comunes. Cuando estuve en Funin, CB2 fue mucho. Y cuando estuve en... Y pues aquí en la universidad he visto como una. Y pues fue como un penfigoide. Pues de hecho no fue un penfigoide. Fue un penfigozoréico que fue como lo... Que fue así re-wash. Que pareció un... Un... Steven Johnson. ¿Sí? Pero... Pues de hecho no. Una epidermolisis... Una necrosis epidérmica tóxica. Un NET. Pero entonces como para que lo tengan presente. Importante que estas enfermedades se suelen confundir bastante con enfermedades combustiformes. O sea con... Las de los medicamentos. Entonces como para que lo tengan presente. Sobre todo los penfigos más que los penfigoides. Pero pues también para que lo tengan en el radar. Y... ¿Qué era lo que les iba a decir? No. No, básicamente es como lo más importante. Se me olvidó. Había otro dato que les... Ah, bueno. Y que normalmente... Siempre ustedes van a ver una ampolla eritematosa. Una ampolla sin eritema perilesional. ¿Listo? Eso es lo más importante de todo. Siempre que ustedes vean una ampolla con eritema perilesional. Eso quiere decir posiblemente herpes. Pues es lo primero que uno tiene que pensar. O algo infeccioso. ¿Sí? En estas enfermedades suelen ser ampollas. Sin eritema perilesional. Y eso es algo importante. ¿Listo? No sé si alguien tiene pues... Alguna otra pregunta. Pero muy completa. Muy buena. Boloña es muy buen texto para sacarlo. Hola. Hola. No, yo creo que no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Todo quedó muy claro. O sea, básicamente, profesor, es aprender a saberse bien la diferenciación entre la localización de las ampollas. Sí, 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 aunque entre ellas se pueden confundir, sí, realmente, a ver, cuando hablamos de penfigo y penfigoides, céntrense en saber qué es un penfigoide y un penfigo. El resto viene después, sí, la mayoría van a terminar en biopsia, sí, la mayoría van a terminar en biopsia, sí, la mayoría van a terminar en biopsia, que no, que la localización y eso sí, o sea, sépanla, tenganla clara, pero no quiere decir que no se puedan sobreponer o que no puedan aparecer alguna aparición rara. Entonces, generalmente, estos pacientes siempre terminan en biopsia. Recuerden que suelen ser dos biopsias. Cuando se envía biopsia para inmunohistoquímica, no se envía en formal, se envía en solución salina. Y esa puede ser pregunta, esa de hecho creo que fue una vez pregunta de examen. Voy, nos queda un minuto, veinte segundos. Un placer haber compartido con ustedes nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Estaremos la próxima semana con otro tema, no me acuerdo cuál, pero les estaré avisando. Esto que ha grabado, lo voy a subir al YouTube de pasantes. Chao, que estén bien, buena noche. Gracias, chao. Gracias. Chao.